se presenta en can pero se estrenará en internet el plato fuerte de este año está no sólo fuera de concurso sino fuera del escenario se presenta en salas fuera de circuito welcome to new york o la versión cinematográfica de la caída de dominique strauss-kahn tiene todo en contra el cineasta abel ferrara se ha atrevido con la película inspirada en el escándalo sexual que envolvió al expresidente de la fmi cuando fue denunciado por violar a una camarera de hotel cuando estaba a dos pasos de convertirse en candidato a la presidencia de francia se vale como el apel jacques de partida encarna al socios de bsk y la que el imbisette su mujer el equivalente de la periodista francesa en sinclair hoy divorciada del político socialista podrá verse por siete euros en internet para evitar una eventual prohibición judicial por qué prefieres play golfe